bien perfecto si nos encontramos por acá y estamos todo en orden bien hola qué tal bueno que es para todos ya estamos aquí conectados en youtube live perfecto estamos aquí en el youtube live y vamos a cambiar de cuenta a jesús perfecto muy bien señores ya estamos ahora sí perfecto muy bien ya nos encontramos con diego y está por acá si diego está por acá hacer confitrión bien sé que habíamos compartido el enlace de zoom en creo que los correos anteriores por tanto hay personitas aquí en la sala y diego la idea es que a partir de ahora ya todos bienvenidos sé que aquí está bueno está celeste está fernando bejarano está ya ir está josé luís añez y por supuesto diego fue reina y aquellos que son juiciosos leyendo el correo ciertamente ahí van a poder acceder al zoom los demás o más bien a partir de ahora a todos incluso los que están acá en zoom las sesiones se van a realizar vía youtube live voy a consolidar todo el chat toda la conversación todo lo demás directamente desde youtube y ciertamente estaríamos acá con el invitado principalmente para que lo tengamos pues súper súper presentes entonces eso va a ser súper importante así que pues nada estamos aquí todos en vivo espero que la pasemos súper bien y antes de comenzar por supuesto feliz año para muchos con los que no me he podido ver desde diciembre el año pasado porque estamos retomando el web y los webinars en vivo especialmente comenzando hoy el día martes bien y hoy nos encontramos ya con nuestro invitado especial que es diego ferreira vamos a colocar acá vista hablante para que sea vista hablante y podamos ver específicamente a diego diego muy buenos días cómo estás bueno gracias por por este espacio vamos a crear un embudo poderoso que a mí me dio mucho resultado así que muy contento perfecto muy bien permíteme un minuto técnico rápidamente voy a poner aquí mis aéreos y digo hola llegó perfecto me escuchas perfecto genial también te escucho entonces lo cual está bastante bien listo vamos entonces a comenzar aquí ojo cancelar aquí si todo está súper guay vamos a comenzar con los enlaces que ya diego me ha pasado previamente por acá aquí está listo muy bien bueno señores entonces ya estando todo por acá y ciertamente vamos a dar inicio de manera oficial a este webinar hola qué tal muy buenos días para todos y bienvenidos el día de hoy martes veinticinco de enero del dos mil veintidós señores ya se fue el mes de enero en esto cerramos los ojos y se va el año pero sin embargo aquí estamos disfrutando de este primer mes y sobre todo preparándonos para todo lo que se está desarrollando y seguirá lanzando justamente en este dos mil veintidós que es un año decisivo donde ciertamente aquellos que se paralizan pues bueno van a quedar realmente atrás aquellos que desean ganar por el miedo de que no le han hecho nunca jamás algo o no le han dado como la oportunidad a la innovación para hacer cosas increíbles y sobre todo por ejemplo porque los embudos de ventas inmobiliarios todavía para muchos agentes con los que he conversado lo ven como si fuera no sé tal vez diego tecnología de la nasa cuando en realidad no lo es así y máxime hoy por hoy que tenemos ya muchas estrategias métodos fórmulas y herramientas ya diseñadas justamente para trabajar de forma eficiente entonces bueno hoy nos encontramos ciertamente con diego ferreira diego ferreira se encuentra en la ciudad de buenos aires argentina y estamos acá justamente porque queremos compartir o alguien está a diego comenzó a grabar verdad sí no te preocupes decir whatsapp listo entonces estamos acá justamente porque vamos a hablar de algo importante y de muchas y en las muchas conversaciones que he tenido con agentes inmobiliarios sobre todo con aquellos que trabajan usados y venden propiedades o rentan propiedades usadas usualmente me han dicho jesús vemos que hablas mucho de embudos de ventas inmobiliarios para la captación de compradores pero que hay de para captar propietarios necesito un inventario necesito tener la captación de ciertamente de poder generar un embudo que me permita captar propietarios motivados a vender y que me den la exclusiva en algunos casos porque bueno se anima a depender del tipo de estrategia que maneje cada uno de los agentes pero hoy nos encontramos justamente con diego que 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 bueno tiene algo para contarnos respecto a eso diego ahora sí cuéntanos un poco acerca de qué va esto de captar embudos de ventas inmobiliarios para propietarios en mi caso es la base de digamos lo que hiciera mi negocio como asesor porque yo cuando yo cuando arranqué a hacer tus cursos estábamos en pandemia en ese momento y tenía dos propiedades nada más una fuera de precio y una que estaba en exclusiva y la verdad que en ese momento dije bueno puedo hacer un embudo para tratar de venderlas o para venderlas pero me iba a quedar sin esto que de nuevo rápidamente no y en ese momento me puse a pensar bueno que es cuál es el cimiento de un asesor inmobiliario que necesita bueno necesita tener propiedades competitivas para la venta y bueno si vos si uno capta bien vende mejor así que antes de hacer embudos para compradores para captar compradores me puse a hacer embudos para para captar propietarios y la verdad que me funcionó muy bien ok ok hay una hay una una de las cuestiones Diego en las que usualmente suele presentarse digamos como como la la objeción para crear un embudo inmobiliario para captar propietarios es que que el propietario usualmente prefiere que prefiere darle darle su propiedad a la gente inmobiliario que de alguna forma lo visita todavía su casa o que lo hace de manera tradicional usted que ha estado como en los dos puntos intentó captar propiedades de forma tradicional y como lo lo como luego pasó a captar propiedades sobre todo en exclusiva como tú trabajas de manera online qué diferencias digamos ha notado y por qué es más eficiente la una que la otra sí mira el tema de eficiencia es clave o sea vos nombraste la eficiencia a mí me pasaba que me llegaban muchísimas horas del día tratando de captar propiedades ¿por qué? porque él llamaba a dueños de propiedades que publicaban dueños directos por ejemplo llamaba a dueños directos casi todas las mañanas tenía que llamar a contactos míos y preguntarles si conocían a alguien que tengan propiedades para la venta todo eso me llevaba mucho tiempo muchas horas mías del día por ahí incluso todas las mañanas todas las mañanas me dedicaba a eso y bueno justamente cuando descubro el embudo de venta y empiezo a ver la estrategia cómo se puede aplicar dije bueno esto tiene que servir para automatizar y hacer más efectivo esta parte y así fue hoy en día digo la diferencia es la automatización y la eficacia del proceso yo hoy en día por ahí estoy hablando ahora con vos y hay un propietario que me está pidiendo una tasación por whatsapp ¿no? con lo cual todas esas horas que yo aplicaba antes a querer captar propietario hoy lo hago de forma automatizada entonces yo después de repente termino la charla y le respondo al potencial vendedor y corriendo la tasación y voy a tasarle la propiedad básicamente hoy en este contexto del mercado argentino en el cual hay muchas propiedades publicadas pero hay poca venta yo lo que hago es elevar la cantidad de tasaciones o sea hago muchas tasaciones pero para hacer muchas tasaciones o tenés que tener o ser un asesor de muchos años que tiene mucho contacto o necesitas usar unas herramientas de marketing que bueno te permitan captar propietarios como yo era bastante nuevo empecé a usar las como tipo estas herramientas y la verdad que sí tuve meses un mes de hecho capté seis propiedades gracias a la metodología y en precio varias veces ya las vendí o sea que en realidad la diferencia es en la efectividad ¿no? ahora hay un aspecto importante en la tasación o más bien en el cómo consigues tasaciones a través de los embudos de ventas inmobiliarios y es el hecho de saber que de alguna forma todavía pensamos que que se construye más rápido confianza cuando realmente se hace el trabajo vía presencial vía offline y tal vez digamos que por ese darles por esa idea por ese concepto o preconcepto o preconcepciones mentales que en su momento funcionó no estoy diciendo que antes no funcionara al final del día pues muchos vienen de una de una práctica inmobiliaria 100% presencial lo cual les permitió llegar hasta el día de hoy solo que los medios de comunicación las tecnologías van avanzando y la cosa va cambiando ahora en función de esto ¿cuál es el elemento más importante para que a través de un embudo de ventas Diego la gente confíe en ti crea en ti sobre todo en el hecho de que te está viendo principalmente por internet es decir de una manera virtual no presencial no palpable de alguna forma Sí mirá la reina para lograr esto es el contenido ¿no? el contenido es hay que ser constante con el contenido nosotros nos debemos mostrar como los profesionales que somos y el cliente va a ir consumiendo nuestro contenido y nos vamos a ir posicionando en su mente para que después él solo nos venga a decir Diego quiero la tradición pero esa esa relación que estamos generando de forma automatizada la hacemos a través de los embudos ¿no? le vamos a poner una primera página donde le ofrecemos una guía para que venda su propiedad después le vamos a ir dando bastante contenido que que nos va a posicionar como un referente también se puede hacer estrategias complementarias con marca personal y de esa forma vamos generando confianza masiva y la persona ya cuando nos contacta ya sabe quiénes somos cómo hablamos ya sabe qué hacemos dónde trabajamos ya sabe todo porque nos buscó entonces tenemos ese plus de confianza para ir a una tasación ya cuando vamos a una tasación la persona ya tiene todos nuestros datos no es que no es que no sabe quiénes somos que nos deja entrar a su casa para tasársela es porque ya está confiando en nosotros ok eso es súper interesante y de hecho Diego me ha dado por supuesto el permiso de poder compartir algo bastante digamos como privado en una ocasión me escribe Jesús mira lo que me acaba de llegar me dice bueno bueno no puedo tapar el número igual ya esa tasación se hizo pero me dice mira Jesús o sea me llegó una tasación así o sea un señor ya prácticamente convencido listo para que yo le haga su tasación y le venda su propiedad de una forma súper efectiva y todo fruto por supuesto de ese proceso pero acá quiero en este punto quería hacer primero esta conversación con Diego para poner en contexto a los agentes simulianos que hoy se encuentran aquí ciertamente esto ahora si bien estamos en un contexto de la captación de propietarios para una tasación de una casa un PH un departamento lo que fuere Jesús esto aplica para la venta y para la captación de un desarrollo para la captación de yo que sé de un hospital que tal vez quiera hacer algo diferente en su terreno o quiera hacer algo diferente en una zona en particular o en un tipo de propiedad digamos distinto claro que es importante y claro que se puede hacer porque al final del día los principios son los mismos y los disparadores psicológicos de las personas o sea que tenga una casa un PH un departamento un terreno una ODE o lo que fuere son los mismos lo que es importante entender es cuáles son los elementos estratégicos a considerar que Diego ya por si mencionó algunos y mencionó varios porque al final del día las ventas se aceleran a través de los embudos de ventas inmobiliarias justamente porque bueno aquí hago un paréntesis sé que aquí la mayoría de los que están no presentes me conocen y ya me vienen siguiendo de tiempo y saben que siempre hablo de que los embudos inmobiliarios no sirven para vender sino para acelerar las ventas y lo hace así porque básicamente la metodología permite acelerar el proceso de construcción de confianza y construimos confianza a través del contenido entonces luego ahora Diego aquí mencionaba un poco de oye si hay que dar contenido de alguna forma hay que empezar a compartir lo que hacemos y de una forma digamos diferente no todos los agentes inmobiliarios profesionales se toman o los que dicen ser profesionales y lo digo con el respeto que le merecen a todos los que hacemos parte de esta profesión por supuesto pero no se toman el trabajo algunos de por ejemplo tener una guía inmobiliaria en la que compartan la forma como trabajan en la que compartan digamos aquellas estrategias que debe conocer sus posibles clientes en este caso son digamos los propietarios que son los vendedores porque al final del día el agente inmobiliario no vende casas sino que vende su servicio para que el dueño de la casa el dueño de la propiedad quiera permita que tú hagas parte de la transacción y haga parte de ese proceso y eso es muy importante y la tecnología como le hemos hablado con varios colegas y justamente hace poco lo hablábamos también con Gustavo Ortolá es un tema de que es la modernidad que se vino y la tecnología no vino a reemplazar al agente inmobiliario sino la tecnología en realidad va a ser una herramienta importante para que el agente inmobiliario tecnológico es el que va a reemplazar al tradicional pero va a haber el agente inmobiliario y lo interesante es que en realidad es muy sencillo entender el concepto estratégico de lo que Diego acaba de mencionar es importante porque luego todo lo demás se puede al final del día subcontratar el diseño de la guía inmobiliaria él lo subcontrató redactó un texto base de la guía pero luego subcontrató la redacción o la finalización de la redacción de la guía entonces son muchas cosas que son importantes ahora lo que sí es clave y el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy que es la parte número uno de este webinar siendo hoy ya las 10 y 18 de la mañana ahora Colombia ciertamente creo que en Buenos Aires son las 12 y 19 de la tarde ya algunos seguramente los que estén de aquí de Argentina sé que hay varios que están en el chat Marila Echevarría y hay varios que están aquí de Argentina bueno pues se conectan y seguramente estarán acá viendo este webinar almorzando ahí comiéndose un trozo de carne y tomando mate pero el asunto es el siguiente algo que vamos a hacer el día de hoy que es la parte número uno es ahora entendiendo los elementos que hemos hablado entendiendo los aspectos que Diego mencionó para la construcción de un embudo para la captación de propietarios vamos a hacer el ejercicio de crearlo en una herramienta que le permite a cualquier persona cualquier agente inmobiliar de forma sencilla crear un embudo de ventas para que hoy mismo pueda comenzar a captar propietarios motivados y ciertamente aquí vamos a hacer el ejercicio vamos a compartir un segundo por acá aquí estaba justamente viendo el chat y por acá por acá por acá vamos a irnos a este punto bien ya llegó ciertamente me envió aquí unos contenidos que previamente le pedí que preparar pero aquí lo que comentar es que es Real Torcel Funnels vamos a hacer el ejercicio con cada uno de estos así que los que están en el reto siete días es importante que bueno que sepan que o más bien los que estén en esta sala y no hayan comenzado el reto siete días les recomiendo que ingresen al reto ahorita Fernanda Pauense va a compartirles un enlace un mensaje poner enlace para que ingresen al reto entonces espérame Fernanda te nombro te nombro con te nombro con ojos para que puedas ah no tú puedes tú puedes enviar mensajes sí 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 sin problemas permíteme permíteme chatear sí 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 pues mi mensaje sin problemas porque también lo hizo Fernando tienes que colocar para ah pero Fernanda sabes que me acabo de acordar que el chat vamos a manejarlo desde acá lo que significa que más bien me lo pasas por Telegram y ahorita lo comparto por aquí por el chat de 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 qué de YouTube porque si este chat tengo que manejarlo directamente porque se maneja con esta cuenta bueno pero bueno que venga disculpe ahí este detalle técnico igual compártelo por aquí por el chat de de Zoom y ya luego lo compartimos o me lo vas a por Telegram pero yo he compartido por por YouTube bien eh que es lo importante yo cuando diseñé Reactors y Funnels y eso siempre siempre debo mencionarlo para que lo tengan presente yo lo desarrollé pensando en un agente inmobiliario no como Diego sino como un agente inmobiliario de 70 años no tecnológico que lo único que sabe hacer es subir sus propiedades a un portal inmobiliario o a Facebook no más sabe básicamente editar un texto dentro de Facebook subir una foto dentro de Facebook y si sabe eso puede yo 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 pensaba necesito crear algo que le permita a esa persona que solamente sabe hacer eso cambiar unos textos en una publicación tipo Facebook o cambiar y subir y subir una foto eh así como lo haría en un portal inmobiliario pudiese el sistema crearle todas las páginas del embudo y le ahorrase todo el programa tecnológico eso es justamente lo que hemos hecho y aquí vamos a hacer el ejercicio en estos momentos con el caso de de listo voy a ingresar acá en este caso ah ciego yo tengo esperen un segundo yo tengo los accesos y los pasaste por acá un minuto ya reviso el ya reviso el el contenido de el contenido un seguito acá lo tengo de un minuto un minuto está y aquí y aquí están los accesos de la cuenta de realtor sefaria porque vamos a montar el embudo directamente aquí en la cuenta de Diego y acá nos encontramos con esta cuenta y aquí vamos a hacer perfecto ya ingresamos ya ingresamos señor si hay una página donde está tu mail nada más de realtor sí ya 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 lo puse en pausa porque estaba mirando unos datos claves entonces eso no puede quedar en la grabación perfecto muy bien entonces ya estamos dentro de la plataforma de realtor fan algo que quiero mostrarles es una de las modificaciones que hicimos justamente en realtor fan a la hora de publicar un email de ustedes bueno ciertamente ustedes van a crear la cuenta ustedes van a poder ver una serie de videos en el proceso y les va a explicar digamos que hay en cada uno de estos puntos de los menús y de tal y cómo configurar esos detalles pero a la hora de publicar un embudo o publicar porque es que aquí digamos lo interesante de realtor fan es que te permite crear un embudo de ventas inmobiliario completo para cada propiedad que tú tengas lo cual es bastante bien o en el caso de Diego para cada avatar de cliente ideal del propietario que desea captar entonces me voy a publicar y aquí en publicar ustedes van a poder ver de por sí ya el tutorial ya está actualizado van a poder ver un tutorial que les explica en 26 minutos les explica rápidamente cómo funciona la herramienta cómo digamos se configura cada uno de los puntos y cómo se crea esto pero aquí lo vamos a ver qué es lo primero que debes tener muy claro a la hora de crear un embudo básicamente cuál es su objetivo captar propietarios o captar compradores en el caso de que nos compete hoy es captar propietarios entonces le damos click en el botón azul después de que ya tenemos claro el objetivo que es captar propietarios luego la pregunta es cuál es tu estrategia para captar a esos propietarios entonces por eso yo ahí coloco captar en exclusiva requiere más que simplemente decir ¿quieres vender tu propiedad? llámame eso no funciona ya así ya no funciona debes dar contenido de valor que demuestre que eres el agente inmobiliario profesional que ese propietario necesita y que tú eres la mejor opción que él tiene entonces luego la estrategia va básicamente en función del contenido que vas a compartir uno de ellos es que si tienes una guía inmobiliaria o vas a hacer una guía inmobiliaria en pdf puedes optar por esa estrategia algunos han creado un curso de repente un curso de 4, 5, 10 lo que fuera de videos para que el propietario que esté interesado en saber de repente cómo trabajas cómo es el proceso cuáles son los elementos importantes también lo puede haber en un curso en video o de repente puedes también tener una landing page ya directamente para que la gente pues al final del día te permite a ti tener la tasación profesional o una landing que te genere marca personal puedes usar esta opción o en sus defectos si vas a trabajar un embudo de webinar para que puedas trabajar en vivo puedes hacerlo a través de esta opción en nuestro caso vamos a trabajar con una guía inmobiliaria que ya previamente Diego ha preparado por eso escogemos la estrategia guía inmobiliaria de propietarios aquí lo que hacemos es colocar ciertamente el nombre del embudo y te vamos a colocar guía cómo vender más rápida por ejemplo ya tu propiedad voy a colocar aquí un nombre cualquiera y lo doy siguiente entonces luego lo que sigue o lo tercero que falta por definir es ya tenemos claro el objetivo que es captación de propietarios ya tenemos claro la estrategia que es a través de una guía inmobiliaria ahora cuál es el tipo de embudo o la secuencia lógica de embudo que yo necesito si bien esta sesión no es el curso de embudo de ventas inmobiliarios SP Pro pero sí les explico rápidamente un detalle técnico súper importante y es saber que un embudo de ventas inmobiliarios desde el punto de vista técnico ya a la hora de verlo plasmado en una herramienta es una secuencia lógica de páginas que hacen parte de un proceso proceso que cada etapa de ese proceso busca por supuesto presuadir desde de forma anticipada desde el anuncio en el escenario de conversión o escenario persuasivo y luego en un escenario posterior después de que tengo el contacto del prospecto en ese orden de ideas y ya dejando digamos como de lado ese aspecto técnico para entenderlo de forma digamos sencilla es básicamente saber que si yo voy a dar una guía inmobiliaria debo tener una página donde las personas puedan registrarse para solicitarme la guía yo pueda captar sus datos y en esto pues no me voy a detener mucho básicamente ya los que estuvieron el año pasado en el mes de noviembre hice hice un hice de hecho un taller de tres días donde hablé sobre el tráfico web inmobiliaria y porque el tráfico propio es el más importante como construyes listas de contactos y sobre todo de forma automatizada que se hacen a través de los embudos por supuesto entonces aquí podemos escoger qué tipo de secuencia lógica vamos a tener la mayoría de ellas siempre todas comienzan por una página de captura de la guía inmobiliaria cualquiera de estos si ves lo que cambia básicamente es la secuencia lógica de que sigue en cada página en este caso por ejemplo un propietario es número uno esta página de captura de la guía una página de encuesta y su página de gracias en este está prácticamente lo mismo excepto que aquí en la página de gracias hace un redirect directo al whatsapp lo cual es muy interesante y por último esta una que es digamos una secuencia lógica más completa que es una página de captura de la guía y una página de encuesta una página de gracias y luego la página de servicios inmobiliarios o una página de tasación o de marca personal y su página de gracias si ustedes miran en cada uno de los puntos en cada una de las páginas hay como un chulito esos chulitos representan lo que se llama en Facebook e Instagram Apps y Google Apps un evento de conversión que permite hacer un tracking que permite rastrear ese proceso para por supuesto alimentar el algoritmo de Facebook eso también lo vamos a ver ahorita para efectos prácticos voy a escoger propietarios número 2 donde vamos a ver página de captura de la guía inmobiliaria su página de encuesta y un redirect al whatsapp porque luego el próximo martes veremos la segunda parte que será el tema de email marketing de cual hoy no vamos a tener pero el siguiente martes hablaremos un poco de automatizaciones y de whatsapp y de cómo puedo automatizar un bot sencillo pero potente usando whatsapp bien entonces por eso vamos a escoger esta opción Diego bien ahora en este punto aquí un momento perfecto en este punto aquí entonces tenemos configurado ya directamente la página ya en esos momentos si ustedes se miran acá arriba lo que estaba arriba puesto dice contenido encuesta gracias y analizar esas son las tres páginas que habíamos visto en la imagen anterior y aquí ya de forma directa ya se encuentra el sistema ya ha creado de una vez la estructura de la página cada parte del elemento de esa página que por cierto en el video en el video de introducción explica cómo cada sección o esta digamos como esta plantilla está diseñada bajo una arquitectura persuasiva con los elementos específicos que permiten persuadir al prospecto si ustedes notan esta página no tiene ningún menú clickeable el único clic posible es básicamente el botón de quiero más información para registrarse la razón porque no disipa la atención y el enfoque de la conversión una página de embudo o lo que se conoce algunos de manera popular como la landing page está diseñada precisamente para quitar para eliminar todo elemento distractor que evite que la persona que me está visitando esa página no me deje sus datos porque el que ellos dejen sus datos va a significar que pueda yo poner con ellos un canal bidireccional enviarles un whatsapp enviarles un correo y poder alimentar y nutrir la relación que puedan tener con ellos y ya el resto básicamente todo lo demás yo lo puedo cambiar esto ya es eso se puede editar eso se puede editar y vamos a ver cómo se edita entonces por ejemplo acá con Diego habíamos previamente digamos hemos establecido un texto para que cada uno de estos puntos se puedan copiar y se puedan pegar de hecho incluso los que no hayan hecho el reto de 7 días acá les comparto que el enlace es reto en budoinmobiliario.com en esta página ustedes van a poder ustedes van a poder hacer el reto y aquí inclusive en la página en el día número en el día número en el día número 2 les va a dar una herramienta descargable como plantilla para que puedan redactar estos textos de forma sencilla puedan entender qué va en cada cosa por qué la importancia de la redacción persuasiva qué tiene que ir en el titular por qué ya y acá también por ejemplo por qué la imagen en este punto qué significan esos tres beneficios principales ya qué significa la parte en la cual yo doy razones de fondo para que la gente se descargue el contenido eso hace parte digamos como del contexto en este caso particular voy a simplemente copiar y pegar este enlace asumiendo que pues ciertamente los que tengan dudas respecto de esto por un lado uno la pueden ir dejando acá pueden ir dejando acá sus preguntas sus preguntas aquí directamente en el chat y yo les voy respondiendo Julio César Pérez dice es un CRM no un CRM es una digamos que es la metodología de gestión de la relación con los clientes es cuando ya tú tienes los datos del cliente y gestionas y gestionas esa relación en este caso Real Torcel Funnels es una herramienta de construcción de páginas de embudos inmobiliarios para justamente acelerar el proceso de captación de más datos de clientes que ya luego tú lo puedes mandar a tu CRM al CRM que tú tengas pero entonces ciertamente es básicamente el ejercicio listo bueno aquí voy a hacer me voy a debo directamente para acá y me voy a ubicar en este punto voy ahora a copiar seguir copiando esta parte digamos que aquí lo interesante que acá usted nada más copia cambia el texto o sea escribe escribe lo que sea y ya si usted le da clic por fuera aquí automáticamente el chulito que significa que ya guardó y si yo acá por ejemplo refrescase la página la refresco aquí automáticamente me cambia el texto ¿ves? entonces yo voy a pegar eso y lo voy a pegar acá voy a pegarlo acá eso lo voy a poner aquí en la grilla y aquí luego puedo cambiar la imagen yo de hecho creo que tengo por acá las imágenes ya creo que las tenemos por acá descargadas aquí ya sale imagen descargada perfecto voy entonces a darle clic en buscar descargas en creación y aquí voy a buscar esta imagen voy a colocar este mockup y aquí ah bueno pues tú lo colocaste pero wow quedó como una imagen grandota mira que digamos lo siguiente esto es una forma de colocarlo pero también hay otra manera de hacerlo de manera digamos práctica y es que creo que por acá no tenemos no tenemos el pdf no no tenemos el pdf pero yo lo tengo por acá espérate un segundo lo tengo por acá inmobiliaria aquí tenemos el pdf entonces voy a abrir un momento la imagen y voy a colocar esto así para poder digamos hacer una captura de pantalla de la imagen acá y voy a capturar esta imagen en este en este punto un segundo capturo la imagen así perfecto y ahora la voy a pegar en otro punto un segundo lo voy a pegar acá y ahora la voy a descargar vamos a descargar la imagen ya es que descargamos la imagen entramos a descargas y aquí está ahora la imagen se encuentra aquí y entonces yo aquí para los que no tengan ese pdf ustedes pueden darle clic donde dice acá pdf y automáticamente se pone una imagen nueva se pone esta imagen que está acá solo que aquí está tomando como referencia esta imagen y la toma así toda como rara pero vamos a darle clic aquí una vez más y vamos a irnos a descargas tomamos esa imagen que si se fijan es una imagen plana en 2D le damos acá enter y automáticamente la carga y ya el sistema la pone en 3D entonces yo acá actualizo entonces ya la pone acá así y queda bastante guay ¿ves? entonces quedó súper chulo ahora acá hay un detalle técnico Diego creo que las imágenes que están en ICO creo que creo que en SVG no estamos subiendo imágenes todavía permíteme yo hago yo hago el ejercicio subir subir la primera ah bueno no no las está subiendo no reconoce las imágenes en en digamos que esa imagen que está en punto SVG usualmente no se manejan esas imágenes en ese en ese tipo de de archivos usualmente no se manejan así se manejan más en PNG pero acá ustedes pueden usar un bomber SVG tu PNG y esto de forma gratuita lo permite hacer vamos a pasar esto por acá y vamos a arrastrarlo y aquí lo metemos y aquí está descargamos todos los archivos y ahora ya está en PNG y ahora sí acá vamos a hasta aquí ahora sí esa imagen sí la vamos a subir entonces acá vamos a poner esto por aquí usamos esta perfecto usamos esta y usamos esta naturalmente aquí pueden colocar cualquier imagen que tenga y aquí vamos a colocar ahora sí los textos el beneficio fórmula para vender beneficio punto número 1 fórmula para vender y el texto ya tasación y ese texto se pega acá luego viene entonces método de venta este es un contenido que previamente como les mencioné en el reto 7 días van a poder van a saber cómo se construye ese texto cómo se redacta cuál es la estructura cuáles son los elementos lo que significa que pueden avanzar sin ningún problema para cuando sean en el día número 2 del reto y aquí vamos a colocar este enlace por acá y quedamos así y ya en esos momentos si le damos aquí en refrescar acá refrescamos automáticamente aquí me cambia la información aquí creo que dejé un texto quedó mucho mejor y por fuera perfecto aún así tiene que ajustarse y se ajustó perfecto ahora vamos al siguiente punto siguiente punto es la sección donde debo explicar como las razones de por qué se debe descargar este contenido entonces aquí voy a colocar por qué la guía es importante recuerda que eso es un contenido pensado para el propietario y luego acá coloco un párrafo explicativo y luego escribo las cuadras razones venden dos meses y acá escribo la transición profesional es la primera clave para que lo logres y vamos colocando cada uno de estos puntos método de comparables Diego en este ejercicio usualmente antes cuando uno aplica los seguros de ventas inmobiliarios cuántas tasaciones solías tener a la semana y luego de estar haciendo estas campañas con los seguros de ventas inmobiliarios en cuanto subieron las solicitudes de tasación y captaciones a propietarios mirá yo he llegado a tener promedio dos por mes como mucho cuando no tenía esta estrategia y una vez que empecé a implementarlo el mejor mes hice más o menos tres tasaciones por semana son dos tasaciones en el mes o sea pasó de uno a dos a doce sí de dos a doce mensual y eso en realidad el límite soy yo porque me di cuenta de que si yo invertía más en las redes sociales conseguía el mismo resultado si invertía el doble conseguía el doble resultado el tema es que bueno yo necesitaba prepararme también para tasar mucho porque cuando empezás a tasar bien y a captar bien empezás a vender a negociar a un montón de cosas a cerrar operaciones de forma constante eso también te lleva tiempo entonces bueno es importante también digamos el equilibrio ok podría ser más o sea vas hablando de de pasarte dos a doce significa un incremento del seiscientos por ciento de efectividad y en cuanto a tiempo te consumió más tiempo captar esas dos conseguir esas dos tasaciones conseguirlas no hacerlas si ciertamente hacer la tasación te toma tiempo no lo está conseguirlas no más o menos el mismo tiempo me llevó conseguirlas que fue fue como ponele que si dos tasaciones me llevaban en horas o ponele por tasación me llevaban hace tres horas bueno acá por tasación me llevaba dos horas pero capté doce ok ahora lo que hice fue mejorar el proceso y solamente me lleva quince minutos que llamar al cliente y ir a y ir a tasarlo antes bueno estaba probando metodologías hoy en día te puedo decir que que yo trabajo con los clientes más calificados los que llamo y voy a y voy a tasar ya vas más a la fija si si hoy me llevo muy poco el tiempo perfecto lo que te permite al final del día poder decidir realmente si cuando ya la propiedad definitivamente está por fuera de precio de mercado y es un propietario que uno no está motivado y dos ni tiene la actitud para escucharte y tiene la arrogancia decir es que este es el precio que se tiene que vender si no entonces entonces no o sea te puedes permitir ya hoy decir entonces contigo no trabajo ya está si si hoy en día mira conceptualmente en base a los promedios cada 10 propiedades que taso capto 3 con potencial de venta de acá a 2 meses 3 de 10 o sea que un 30% de todo lo que capto tiene potencial de venta de acá a 2 meses entonces yo imagínate si hiciera una tasación por mes y no voy a vender nada entonces en Argentina hay que elevar la cantidad de tasaciones para poder captar en un buen valor para que se pueda vender ok perfecto miren señores hemos ya creado el embudo ya la primera página la página de captación está lista está realmente lista mira no nos tomó realmente nada de hecho ya son las 10 y 43 de la mañana pero vamos ya vamos hablando y conversando más de 25 minutos ahora claro ciertamente están los que dicen pero Jesús a Diego le tomó un tiempo preparar este contenido sí por supuesto pero ese es un contenido Diego tú este texto lo revisas todos los días o después de que ya sabes que funciona dejas esto en automático sí no dejo en automático el embudo si lo reviso o lo cambio cada 3 meses es es mucho de hecho hubo un momento que no lo toqué en 5 meses más o menos y aún así seguía captando y captando y captando o sea es decir es un trabajo muy efectivo en el sentido de que es un trabajo fuerte al comienzo claro porque sentarte a pensar diseñar la estrategia saber qué guía vas a redactar redactarla o subcontratar la redacción maquetarla o subcontratar la maquetación redactar esta estructura de copy que lo aprendes ciertamente en el resto de 7 días y dejar todo muy organizado pero después de que lo haces y lanzas la campaña y lanzas el embudo ya la captación de propietarios diariamente pues es algo que va entrando justamente en el proceso entonces eso es muy importante saber que si hay tarea efectiva que en el tiempo te permite tener mayores resultados por supuesto es justamente la creación de un embudo de ventas esto es súper importante tenerlo claro ahora voy a darme por un momento final señor de lo que vos decías que o sea esto es como lo que estás haciendo es sembrando para cosechar vos estás sembrando cuando vos haces los embudos y después te dedicás a cosechar o sea a levantar los frutos que vos sembraste y es muy muy efectivo por lo menos yo antes todos los días tenía que llamar a dueños de propiedades para captar todos los días o sea todos los días le dedicaba muchas horas todos los días lo que hice yo fue dedicar horas al principio y después no dedicarle más horas y conseguir el mismo resultado que conseguir antes pero sin dedicarle tanto tiempo entonces creo que es clave eso que decía Jesús así es acá nos preguntan creo que voy a mirar rápidamente unas preguntas donde puedo encontrar los textos ah bueno esos textos como les mencioné es un trabajo que previamente hizo Diego en función de lo que ha aprendido además del curso Speed Pro por eso que Diego es uno de mis mejores alumnos en el curso Speed Pro también en el reto 7 días ustedes van a poder aquí aprender cómo cómo crear estas páginas y cómo se hace la redacción de esa estructura entender cada uno de los elementos que por qué es la zona caliente titular subtitular copy persuasivo elementos que apoyan al copy el por qué de los tres beneficios principales basado en el neuromarketing que el cerebro retiene tres conceptos tres ideas el por qué de dar razones de fondo después de que ya has apelado las emociones por qué luego dar cuatro razones de fondo de por qué descargarse la guía qué elementos visuales deben tener en cuenta y cómo estructurarlo eso por supuesto lo aprenden en el reto 7 días y ahí es que se saca el texto y los textos pues se los redacta o sea es decir ese es el trabajo que se debe de hacer ahora hay algo que yo también por acá responder Mario Montenegro dice después de tener el embudo cómo se conecta eso con los anuncios en Google y en redes nos conviene hacer el embudo nosotros y solicitar a alguien que haga los anuncios o todo lo aprendemos contigo Mari todo lo puedes aprender conmigo ciertamente de hecho en el reto 7 días en el día número 4 si mal no estoy no en el día número 5 cómo crear las campañas promocionales en Facebook e Instagram apps para que puedas crearlo por ti mismo pero también tú puedes delegar la creación de las campañas cómo se conecta aquí es donde yo quería hacer el siguiente ejercicio mira yo acá justamente me fui a la página a finalizar para mostrarles rápidamente esto al final en la herramienta de Realtors el funnel te entrega un enlace un enlace largo y un enlace corto el enlace cortado se usa para cuando vas a colocar ese texto en la descripción de Facebook eso no lo vamos a ver hoy pero lo pones ahí ciertamente ya los que saben hacer campañas de Facebook cuando vayas a aprender en el reto lo vas a entender se pone este enlace pero este enlace que está acá es el que se pone principalmente para la parte donde dice colocar la URL de destino de la campaña aquí en este punto ese es el enlace que yo conecto en las campañas de Facebook y de Google e incluso si esto fuera en el caso por ejemplo Diego colocase no sé un anuncio en un afiche en alguna zona específica de Buenos Aires en algún club o en alguna cooperativa yo que sé en alguna entidad donde le permitan poner un afiche una valla y puede colocar el código QR si quieren ustedes por favor en estos momentos pueden ya mismo sacar sus celulares y hagamos el siguiente ejercicio vamos a escanear con nuestro celular vamos a escanear el código QR le vamos a dar clic en abrir bueno lo escaneen y verán que automáticamente serán dirigidos a la página donde está directamente estas la landing page que hemos creado con Diego ya y ahí está totalmente optimizada para mobile la verdad es que está bastante guay y ahí lo pueden ver por favor me confirman por el chat si lo están viendo si se ve bien ahí se le estoy si si lo perfecto ya hicieron el ejercicio bien entonces este es el aspecto importante digamos desde el punto de vista técnico a la hora de configurar el embudo si te fijas es un tema que no tomó mucho tiempo al final a la hora de crearlo y ese es el digamos cualquiera de esos enlaces si yo lo copio por ejemplo voy a abrir otro navegador por ejemplo voy a abrir safari y acá por safari voy a darle clic acá le doy pegar ese es el enlace le doy enter aquí automáticamente me aparece subido directamente en la página no se ve el safari bueno se ve el safari ahora un segundo listo ya ve el safari ahora si si perfecto entonces bien sea que sea ese enlace el enlace largo que vamos a poner acá ese que está acá o bien sea el enlace corto que está acá va a servir para poder usarlo a la hora de crear aquí bueno yo voy a pegarlo acá para configurar directamente y ver el embudo entonces eso es algo que funciona bastante bien y aquí ustedes lo pueden estructurar en cualquiera ahora otra explicación que seguramente o otras preguntas que me han hecho curiosamente es cómo configurar porque uno está el dominio que viene usándose en real toser fan de manera directa y otra digamos acá sale ya que se ve la página de manera directa ya y aquí también digamos cuando yo lo doy a abrir directamente pero también por otro lado están los que digamos aquí sin embargo lo configuramos con el enlace con el enlace del dominio que ya tiene Diego Ferreira comprado pero este react-to-ser-funnels también los que no tengan dominio pueden usarlo sin ningún problema con el mismo con otro enlace o sea básicamente abren abren la URL diferente y ya está en este caso particular aquí ustedes pueden ver que dice duoinmobiliario.com slash y bueno aquí arrancamos como la información de la landing page directamente de Diego que es la que está acá pero por otro lado cuando estamos acá espérame que que tengo este internet súper lento ¿me escuchan? Sí, se escucha ¿Hola? Está bien Ok pero lo siento súper lento y de hecho te escuché con retraso Diego creo que tengo Yo te veo bien ¿me ves bien? Perfecto Entonces bueno es que aquí la verdad no sé por qué hoy amaneció así súper lentito el internet pero no pasa nada lo que les quería mostrar es básicamente lo siguiente yo aquí tengo la posibilidad de tener el de mostrar la página con el subdominio por ejemplo en el caso de Diego es duoinmobiliario.realtorselfanage.com que es lo que se llama el subdominio o en el caso acá que está el dominio directamente duoinmobiliario.com donde se configura toda esa parte técnica de RealTorselfanage.com se configura de forma sencilla aquí en este punto en este punto aquí donde dice donde dice configuración en la sección de integraciones aquí les explica el tutorial de configurar el dominio les explica el tutorial de cómo configurar ActiveCampaign pero bueno eso lo vamos a ver la semana que viene y el canal tutorial de cómo configurar el pixel de Facebook y cómo configurar el pixel de Google para digamos todo el tema de Google Analytics entonces queda bastante guay y también luego les explicaré acerca un poco acerca del SEO cómo se hace el SEO tanto para el SEO para la web en general de lo que es RealTorsFanels como la landing page en particular entonces respondiendo respondiendo la pregunta en este caso de Mari Montenegro ah espérame un segundo está acá arriba de de Mari Montenegro no Mari Montenegro es la que está acá arriba pero acá había otra pregunta ah bueno sí es Mari Montenegro es la misma para el tema del enlace por el enlace es el que yo uso para conectar directamente con con las campañas ahora Leonardo Paico Marín dice Diego cómo filtras a los clientes que realmente están listos a vender su propiedad para poder captarlos ciertamente la pregunta va más en función de ya en el montaje de la campaña en Facebook o en Instagram o en Google Apps algo que es importante Leonardo es que el contenido en sí te ayuda a filtrar o sea algo que no podemos pasar por alto es saber que por ejemplo si yo colocase si yo quisiera captar ciertos propietarios de cierto tipo de propiedad yo puedo manifestar es decir si Diego en el caso particular Diego estuviese interesado en captar propiedades no en capital federal sino en provincia o no sé Diego en La Plata tal vez me corriges por favor o en otra zona podría manifestarlo justamente acá ya entonces es una manera también de ir filtrando como ese tipo de personas yo por aquí hacer un poco esto hasta ahí perfecto y aquí por acá por aquí veo más preguntas el reto 7 días incluye el uso de la plataforma de Realtors y Funnels Carlos Carlos Realtors y Funnels tienes el uso de la plataforma por 14 días de manera gratuita así que no hay ningún problema puedes usar la herramienta el reto dura 7 días bueno por lo menos deberías hacerle 7 días en realidad tienes acceso al reto por digamos por más tiempo pero lo que significa que tienes el doble para hacer los ejercicios dentro de Realtors y Funnels ¿listo? Diego de todos modos si vas a agregar algún comentario para que Leonardo para que se le responda la pregunta Leonardo de cómo tú filtras a esos propietarios que ya están listos para vender su propiedad a la hora de hacer digamos ya todo el ejercicio ¿qué podrías agregar? Sí primero o sea la estrategia tiene muchas partes de filtrado una es en las redes sociales vos pones a quien querés que le llegue la publicidad pones a personas que estén interesados en bienes raíces después le pones un mensaje para esa persona por ejemplo si es un comprador y vos le decís querés hacer tu propiedad el comprador no va a entrar a esa publicación así que ahí ya estás filtrando después cuando te llegan los leads a vos a mí el que me llega por whatsapp y me dice Diego quiero tu tasación ese es el más filtrado el mejor ahora el que me deja los datos de la propiedad y me dice quiero una tasación ese es un filtrado intermedio y ahora el que solo se descargó la guía que eso también se nos documenta es uno que tiene como un filtrado bajo ¿sí? entonces el proceso sería ese tendrías que ver en el resto de 7 días y se filtra en la automatización y también bueno de esta forma que te digo como si contacte a la persona con vos entonces para llevar esto a la herramienta de lo que acaba de mencionar Diego el que simplemente se registra y luego en el correo descarga la guía ok es un prospecto pero no está tan calificado pero luego el que después de registrarse llena la encuesta que es la otra parte que lo hemos hecho nos vamos a sacar la encuesta hay tres preguntas ¿cuál es el tipo de propiedad? último paso antes de enviarte la guía entonces porque nos gustaría ayudarte a vender tu propiedad al mejor valor del mercado acá dice entonces completar la encuesta para recibir una tasación de manera una tasación profesional y gratuita entonces yo coloco acá agregar pregunta de selección y aquí entonces agrego la pregunta ¿cuál es el tipo de propiedad? entonces aquí por ejemplo lo coloco ¿cuál es el tipo de propiedad? ok y aquí coloco las opciones en este caso departamento casa PH departamento casa PH ok la voy a guardar luego agrego la siguiente pregunta ¿de cuántos ambientes? solo acá la selección esta espera un segundo esta opción es la opción de este tipo que es la de selección múltiple apresa la de selección múltiple no esas dos opciones así coloco otra de selección en este caso de selección coloco la opción de ¿cuántos ambientes? luego acá de ¿cuántos ambientes? las opciones es ¿cómo son las opciones? ¿cómo son? uno ambiente dos ambientes tres ambientes cuatro ambientes y más de cinco más de cinco ambientes voy acá a guardar perfecto y la tercera pregunta es ¿cuál es la dirección? entonces le hago un campo normal agregar pregunta campo normal y coloco aquí que recargue la página coloco aquí ¿cuál es la dirección? y lo digo a regular aquí lo voy a visualizar y aquí entonces está la encuesta claro el que ya viene la encuesta después de haberse registrado para descargar la guía ya ese está literalmente solicitándole a Diego una tasación o solicitándote a ti una tasación entonces si yo coloco sabes yo tengo un departamento es de tres ambientes y está yo que sé en Belgrano Belgrano 1123 no sé pero enviar encuesta ya esa persona es más calificada que el que simplemente llenó la encuesta para solicitar la tasación o para saber de la información y luego después de que diligencia la encuesta sigue la secuencia lógica a la tercera página la tercera página es una página de gracias donde yo le hago un redirect a whatsapp entonces en el caso por ejemplo el whatsapp de Diego aquí el sistema llama automáticamente el whatsapp de Diego y aquí coloca por ejemplo el texto hola ¿qué tal Diego acabo de enviarte de enviarte acabo de completar acabo de dar la encuesta para solicitar solicitar una tasación profesional contigo mi nombre es puntos suspensivos coloco acá cinco segundos yo aquí entonces por ejemplo coloco acá yo que sé una imagen cualquiera una imagen voy a colocar aquí bueno es que esas imágenes están súper grandotas estamos acá bueno voy a colocar ciertamente esta imagen como para colocar algo adicional acá le voy a visualizar para que es que estamos como estamos haciendo un rediseño esto es esto es nuevo el equipo técnico hoy está trabajando y no sé por qué lo está haciendo no debería hacerlo ahorita pero aquí podemos colocar o un video o podemos colocar la imagen pero como les dije están en rediseño así que esto queda ya pendiente ¿bien? y aquí pues quedaría la información entonces acá en esos momentos la persona al colocar el texto acá queda automáticamente es redirigido automáticamente a la página para que luego aquí sean redireccionados al WhatsApp pero sobre todo lo más importante es que acá automáticamente activa el formulario de lead para que pueda el formulario activa el evento de conversión de lead en Facebook e Instagram justamente para que en el ejercicio se pueda desarrollar todo el proceso ahora esta parte la vamos a mostrar en la tercera semana donde ya completando todo haremos un montaje dentro de Facebook más automatización para que vean cómo se integra todo dentro del proceso son las 11 de la mañana señores y ya nos acercamos peligrosamente al final de esta primera parte Diego vamos rápidamente a tener una sesión para mirar si hay más preguntas dice Steven López el nombre de dominio que se usa en RealTosSelf Funnels ya se puede usar para WhatsApp debe ser un dominio diferente mira para los que piden los que preguntan respecto al dominio como Mario Montenegro también pregunta necesitamos tener una web o podemos usarla desde una URL de RealTosSelf Funnels una cosa es la web otra cosa es el dominio que es como la URL de www.marymontenegro.com por ejemplo si www.marymontenegro.com está ya siendo usada en otro portal en otra página en otra web en Wasi en Wordpress en Leadpages en lo que sea ya no se puede usar para RealTosSelf Funnels porque entonces es decir si lo puedes usar pero al cambiar los DNS automáticamente deja de funcionar la otra página entonces no lo recomiendo por eso en el caso en el caso por ejemplo como yo tengo Jesús Rico Vargas en este caso particular jesúsricobargas.com es el sitio web o es el dominio que uso el .com es el dominio que yo uso para usar la web de Wordpress pero para usar mi cuenta de RealTosSelf Funnels yo tengo jesúsricobargas.co en jesúsricobargas.co que es otro dominio es con el que yo conecto directamente RealTosSelf Funnels de manera específica ese es en el caso de lo que hago yo directamente ¿ya? entonces esto es importante tenerlo presente que son dominios diferentes si no tienes un dominio y no has comprado un dominio personalizado eso vale que eso vale nueve dólares el año eso es muy barato entonces pues lo puedes comprar llegado el caso por alguna razón no puedas comprarlo puedes usar la URL por defecto que trae RealTosSelf Funnels el problema es que no te va a permitir configurar los eventos de conversión en Facebook e Instagram lo cual es grave porque ya no es una política que exige RealTos sino que lo exige directamente Facebook y a nivel internacional desde la implementación del iOS 14 por tanto se debe utilizar en el caso de Steven López Guerra si está usando un dominio yo que sé Steven López.com para usarlo con Wasi debe usar otro dominio para usarlo en RealTosSelf Funnels puede de repente usar Steven López.com.co para RealTosSelf Funnels o Steven López.co o Steven López.co lo que sea ¿ya? pero es súper importante que sean dos dominios diferentes y ya los está usando entonces de ahí es claro Claudia Urrego dice aún no he entendido la diferencia entre usar mi propio dominio o el de RealTro ¿cuál es mejor usar? Claudia tu propio dominio por lo que acabo de mencionar de Facebook e Instagram Apps por temas de las 1014 los eventos de conversión realmente cuentan en Facebook cuando lo configuras con un dominio propio que está verificado en Facebook y por tanto puedes configurar los eventos se llaman los eventos agrupados en Facebook para justamente optimizar el algoritmo y mejorar la segmentación de las campañas eso es súper importante Jesús ¿qué es una tasación en Argentina o en Colombia? Diego ¿qué podrías decir en términos técnicos? es la valoración que se le hace en algunos es el informe de mercado donde determinas el valor de la propiedad por ahí en algunos lugares se le dice ACM valoración Mari pregunta Jesús ingresamos al reto 7 días ¿qué es gratis por 7 días? bueno de hecho por cierto el regalo en realidad no es gratis el reto vale 97 dólares solo que como de regalo de nuevo año de comienzo de año y el acceso hasta el hasta el 31 de enero va a estar 100% gratis por lo tanto el primero de febrero ya va a costar pues vamos va a costar ya va a ser de pago entonces para que lo tengan súper presente para que lo tengan súper 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 claro ahora Tamara Finch dice ¿cuándo se debe presupuestar en publicidad de Facebook para obtener los resultados de 4 o 5 ventas mensuales Tamara espero en el de hoy en 15 el tercer martes donde ya hablaremos un poco más a fondo sobre esto para que lo puedas entender eso va a depender de muchas variables por tanto darte una respuesta suelta no sería digamos conveniente de mi parte y para ti por supuesto en este caso para mí es súper claro ah mire Carlos gracias por el gracias por el por el la pregunta Carlos dice Jesús hay una compañía hay acompañamiento en el resto de siete días estoy muy interesado pero quisiera la prueba mira justamente de las cosas que de las lecciones que me dejó el 2021 fue precisamente el saber y reconocer que no tenía un departamento de servicio al cliente establecido bueno me llené de un montón de cosas ya ciertamente lo he dicho y lo he mencionado en muchas ocasiones y mi comunidad ha sido súper paciente y muy amable conmigo bueno otros no tanto pero me han tenido mucha paciencia y en algo en lo que estuve trabajando todo el mes de octubre noviembre diciembre año pasado fue justamente en estructurar un departamento de servicio al cliente el cual ya va a estar el cual ya está ya está establecido ya tenemos un servicio al cliente que da apoyo ocho horas al día de lunes a sábado sin embargo adicional a ello es súper importante comentarles que a partir del primero de febrero vamos a dar acompañamiento personalizado para las personas con miembros de mi equipo van a poder acceder a 30 días de manera gratuita para soporte bien sea en aspectos estratégicos y también va a haber una persona en el equipo que va a atender asuntos técnicos por ejemplo imaginémonos que de repente yo que sé que de repente María Montenegro dice Jesús no sé cómo comprar un dominio y necesito ayuda entonces ella entra al sistema de soporte de Realtor solicita apoyo técnico para configurar el dominio y cómo comprarlo y ciertamente una persona se conecta en Zoom de manera personalizada y en 30 minutos o menos usualmente se hace menos de 30 minutos le hace acompañamiento no compra el dominio resuelve dudas técnicas y ya está entonces la verdad va a estar bastante guay para que lo tengan muy presente vamos a tener soporte vía chat para dar respuesta a todo lo que ustedes siguen el link del reto claro que sí ya los paso ese está en reto en budoinmobiliario.com que está por aquí por acá por acá por acá y se los paso para todos ahí se los estoy dejando y voy a dicho por acá dejarlo fijado en el mensaje para que lo tengan ¿cuándo invierte Diego en publicidad? buena pregunta Tamara Diego ¿cuándo inviertes actualmente? mira, le voy a decir lo más importante que eso yo empecé invirtiendo 2.000 pesos argentinos y fui aumentando lo que iba invirtiendo de acuerdo a los resultados que iba obteniendo hoy te puedo decir que invierto mucho pero bueno capto mucho también todo va a depender del embudo de cómo lo haces que también está yo te puedo decir arranca con un presupuesto que puedas pagar empecé a analizar y seguí escalando si me preguntás a mí ¿qué sería lo óptimo? serían 20.000 pesos por mes para un embudo de captación sería lo óptimo para arrancar pero puedes arrancar con mucho menos 20.000 dividido en 210 o sea sería comenzando con 95 ahora 95 dólares como tal pero ciertamente ¿en cuánto está ahorita invirtiendo actualmente Diego? ¿al mes en promedio? ¿en ese último mes? en el embudo de captación de propietario yo creo que va a estar unos casi 300 dólares 100 dólares sí casi 300 dólares unos 300 dólares exacto con una captación promedio ¿al mes de cuánto? y mirá tendría que hacer el promedio porque yo fui incrementando la inversión y la inversión la última inversión la incrementé hace muy poquito o sea que no tengo una estadística de esta última subida de inversión pero más o menos yo creo que que con este capital vamos a estar voy a estar captando en promedio 6 propiedades por mes pero captando no tasando tasando va a ser por lo menos 3 veces más o sea claro digamos que debes hacer o sea para captar para captar 6 propiedades debes haber hecho 18 tasaciones sí por lo menos y luego para hacer 18 tasaciones tuviste que haber tenido por lo menos la solicitud de por lo menos unos 20 o 25 solicitudes de tasaciones como una mínima de 1 diario por ejemplo sí totalmente tal cual ok lo que significa que si con 300 es decir si con 300 dólares haces 6 captaciones cada captación te costó el proceso de captación 50 dólares pero si logras vender esas 6 propiedades cuál es la media de comisión íntegra de una venta de una propiedad promedio en argentina en tu caso de las en tu rango en cuánto está el rango tuyo Diego de propiedades promedio en venta y 85 mil dólares y comisión promedio y promedio poner el 6% por si compartís alguna entre comprador y vendedor 6% digamos que inviertes 50 para facturar 510 510 pero ciertamente hay unos costos luego del embudo que debes hacer para la captación del comprador pero la verdad es que está el potencial de ventas de esas 6 captaciones es de 30 mil 600 dólares la verdad que está bastante guay ya en su momento luego invitaremos a ¿cómo es que se llama esa señora de España? una chica creo que es Marisa Marisa Sabonga no sé se me olvida el nombre pero luego compartiremos ciertamente con Marisa creo que Marisa si no lo estoy donde ella justamente nos compartió cómo después de haber implementado Real Torcel Funnels en el reto captó una propiedad ya había captado una propiedad hizo el embudo para la venta de una propiedad que había captado ciertamente también tiene su método para captar y tal y en menos de 10 días justamente antes de que se le acara la prueba de Real Torcel Funnels vendió su propiedad y esa propiedad le generó una comisión como de 12.500 euros de comisión lo cual está bastante guay así que pues nada ciertamente está todo explicado por lo menos en la primera parte hoy hoy recapitulando hoy bueno en el caso de Álvaro Baca dice aquí la comisión es de 3% Diego te envidiamos si es igual el 3% son 2.500 2.500 y algo de dólares lo cual no está no está nada mal Álvaro ¿verdad? entonces en este orden de ideas recapitulando comenzamos hablando en esa primera parte porque recuerda que son 3 partes esa es la primera parte el siguiente martes será la segunda parte el tercer martes la tercera parte y ahí ciertamente cerraremos el proceso con Diego pero en esta primera parte lo que vimos al comienzo fue una conversación que giró en torno a cómo diseñar la estrategia qué considerar qué elementos se deben de considerar para la estrategia y sobre la base de eso saber exactamente cómo estructurarlo luego en una herramienta que te permite de forma fácil rápida y efectiva la creación de un embudo de ventas inmobiliaria de forma muy potente luego por supuesto vimos cada uno de los elementos cómo simplemente es un reemplazar de texto es un reemplazar de fotos cómo es ajustar y colocar los elementos de manera digamos específica pero algo que sí es súper importante tener en cuenta es el hecho de saber que también pueden contar con el resto de 7 días para que pueda de alguna manera desarrollar todo este proceso y pueda aplicarlo de manera eficiente señores esto es básicamente lo que hemos visto en el día de hoy en el ejercicio que hicimos le ponemos algunas preguntas la próxima semana el próximo martes creo que el próximo martes cae si mal no estoy creo que ya cae el primero de próximo martes oh claro ya cae el primero de febrero vamos o sea que el próximo martes cuando ya entramos acá los que no entraron al reto y vean la grabación de este primer martes van a decir pero bueno no pasa nada de todos modos el próximo martes que veremos vamos a ver por supuesto luego cómo integrar estas páginas del embudo directamente a ActiveCampaign que es el proveedor de email marketing o bueno también vamos a verlo para si usas otro proveedor de email marketing como MailerLive MailChimp GetResponse Constant Contact cómo poderes utilizarlo de manera digamos efectiva y por supuesto algunas técnicas y recomendaciones que podemos sacarle a Diego recuerden que también pueden hacerle preguntas al invitado para que de esa manera puedan también tener contenido de valor que ese es justamente el propósito que hacemos con cada uno de mis invitados y lo que procuramos nosotros hacer aquí directamente con ustedes señores bueno pues ciertamente sin más quiero que sepan que estamos súper contentos de haber comenzado una vez más las sesiones en vivo de los webinars que hacemos los martes quiero además comentarle que este jueves este jueves cae 27 de enero este jueves 27 de enero vamos a tener un invitado también súper especial de Argentina señores ustedes se preguntarán yo que tengo que ver ahora con Argentina pues sí viajo para Argentina entonces por eso estoy no mentiras es decir tengo amigos en Argentina por eso estamos haciéndolo directamente con Diego que es un ejemplo de un caso de éxito pero aunque si bien viajo para Argentina en febrero ciertamente el próximo jueves este jueves 27 estaremos con Gustavo Hortolá y estaremos hablando de aspectos bien interesantes ya desde el punto quizás estratégico del negocio inmobiliario verdad que su experiencia y lo que vamos a conversar va a estar bastante bastante guay y también recordarles que las sesiones de los webinars en vivo son totalmente gratis claro ver la grabación ya tiene un costo pero si asisten de manera presencial de manera valida sí presencial en vivo porque no estamos presencial pero sí en vivo aquí directamente por YouTube Live por supuesto que estaremos bastante bien ahora y por último y ya para terminar Diego recordarles a todos que por supuesto en este caso particular vamos a tener en cuenta lo siguiente a partir de ahora todos los los Live o todos los eventos en vivo tanto de los martes como los jueves vamos a hacerlo directamente en YouTube si no se ha suscrito a mi canal de YouTube mal muy mal muy mal debe suscribirse ya mismo al canal de YouTube de Jesús Rico Vargas ahí donde estás le da suscribirse dele me gusta a este video por supuesto en estos momentos y si quiere para terminar vamos aquí a tomarnos una foto y vamos ah por cierto los sorteos los retomamos la semana que viene porque también vamos todos los martes a sortear tres meses gratis de Real Torsel Funnels para que de alguna manera pues cumpla las tareas de digamos como de las actividades que pongamos pero por supuesto que me ayuda y ayuda a sus colegas que usted pueda tomar una foto y compartir en estos momentos en redes sociales que se ha encontrado en el webinar con Jesús Rico Vargas y que han estado bastante guay a todos muchísimas gracias y la verdad que está bastante bastante bien esperamos entonces poder vernos este jueves pendientes de los grupos de WhatsApp pendientes del grupo de Telegram pendientes del correo electrónico y pues nada para terminar me gustaría Diego que nos puedas despedir con alguna recomendación y un saludo si realmente funciona es lo que ya está no es lo que se viene es lo que ya está mi negocio cambió 100% gracias a esto y es paso a paso o sea yo les recomiendo que hagan el reto de 7 días y que puedan ir video a video no es tecnología de la NASA como dijo Jesús es simplemente sentarse un rato estudiarlo un poco y implementarlo después van a ver que una vez que lo tengan implementado los resultados van a llegar así que bueno es el mensaje Genial Diego muchísimas gracias preparémonos entonces para el próximo martes y estar también listos porque veremos la segunda parte que será cómo integrar el embudo de ventas inmobiliario en recaptación de propietarios por supuesto con email marketing a todos señores muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima semana o este jueves con Gustavo Ortolá un abrazo